Por favor, Alejandra Santa Cruz, que está junto a la señora Justa Canaviri. Venga, venga, muchachos, venga, pues. Venga, jóvenes, venga, por favor. Jóvenes de Cremos, venga. Jimena, es último día, hoy vence el plazo a la medianoche para la presentación de candidatos que participarán en las elecciones del mes de mayo. Y justamente estamos con Justa Canaviri, ella es candidata a primera senadora por Cremos del partido de Camacho, Pumari. Buenas noches, usted va a presentar, ha presentado ya su candidatura. Es así, estamos acá, muy buenas noches, con toda la gente, por un nuevo país, una nueva esperanza para todas nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Aquí estamos, por la unidad de una sola Bolivia. ¿Por qué ha tomado la decisión por este partido? Porque quiero ver a un país pacificado, unido, que no haya miramientos, odios, rencillas, porque este es el país de todos los bolivianos. ¿Usted cree que con este partido se va a evitar todo lo que usted dice? No sé si se evitará, pero lo que estamos haciendo es trabajar por un nuevo proyecto. Jimena Antelo, desde Estudio. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, Justa? La Justa está con nosotros. Hoy hace noticia, le va a poner sabor a usted a esta elección. Saborcito para mi país, para todas mis mamitas y mis papitos. Bueno, cuéntenos por favor, ¿quién le invitó? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le invitaron? ¿Usted lo pensó? ¿Aceptó de inmediato? ¡Se siente, se siente, jamacho presidente! ¡Se siente, se siente, jamacho presidente! ¡Como Cristo de bien! ¡Sí! Le decía, Justa. ¡Camacho, presidente y occidente! ¡Camino para siempre! ¡Oriente y occidente! ¡Unidos para siempre! ¡Oriente y occidente! ¡Unidos para siempre! ¡Oriente y occidente! ¡Unidos para siempre! Queremos líder nuevo, no queremos los viejos gallos. Bueno, permítame, Justa. Le estaba diciendo a usted que nos cuente un poquito, por favor, ¿cómo fue que la convocaron? ¿Quién habló con usted? ¿Quién la invitó? Si usted lo pensó, de inmediato respondió. ¡Nuevos, nuevos, nuevos! ¡Nuevos, nuevos, nuevos! ¡Nuevos, nuevos, nuevos, nuevos! Mil disculpas. No, tranquila, se entiende. Yo le preguntaba, si es que ya me escucha, por favor, ¿quién la invitó? ¿Quién le dijo, Justa, queremos que sea candidata? ¡Nuevos, nuevos, nuevos! No queremos viejos gallos. Yo solita me he invitado, mamita, porque yo quiero un país unido. Quiero, porque nunca me han dado la oportunidad. Y ahora, como madre, abuela, como una mujer que ha pasado muchas cosas crudas en la vida, tengo la oportunidad de seguir sirviendo a mi país, desde donde me lleve el amor y el cariño de mi gente. ¡Nueve se cansa! ¡Nueve se rinde! ¡Nueve se rinde! ¡Nueve de nuevo! ¡Nueve carajo! ¡Nueve de nuevo! ¡Nueve carajo! Ahí está la manifestación de la gente. Están inscribiéndose los candidatos, aparecen algunos. Estamos escuchando a la Justa, escuchamos también a simpatizantes, y a quienes les gritan oportunistas también, las dos cosas, porque seguramente tendremos mucho de eso en esta campaña. Justa, ¿y usted qué le puede aportar al país, por favor? Ya ha hecho usted todo eso desde la televisión. ¿Qué puede aportar, por favor, desde la política, desde la Asamblea Legislativa como senadora? ¡Camacho, presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! Se puede hacer mucho desde el lugar en que estemos, mamita. Y si ahora me toca servir la política, antes la política y ahora desde el Senado, haremos leyes duras para que no haya más feminicidios. Educaremos a hombres y a mujeres. Educaremos desde las escuelas para que nuestros niños vean de igual a igual al varón y a la mujercita. Hay mucho trabajo por hacer, y con amor y cariño, como lo he logrado, porque yo sé y creo en el amor de mi país, en el amor de mis mamitas y mis papitos. Cuento con ustedes, porque queremos nuevos líderes. Mis guaguas, yo les digo al Marquito y al Fernando, estos son, estas guaguas van a enseñar que se puede unir un país, Oriente y Occidente, nunca más miramientos, nunca más odios, porque aquí todos somos bolivianos. Quiero preguntarle, por favor, no sé si usted vio, si vio un video que hubo en una quermesa en Sencata. Quiero mostrarlo para que la gente que está en sus hogares lo pueda ver, dura ocho segundos nada más. Un juego que hicieron en Sencata, que se llamaba Golpe Alfacho o algo así. Ponían la imagen de Luis Fernando Camacho y la gente pagaba 50 centavos y le daban unas piedras o unos dardos para que puedan lanzarlo. ¿Qué puede comentar sobre eso, por favor? Jimena, le comento que en este momento hay algunos intercambios de palabras entre personas afines a partidos políticos, pero también acá vemos una sorpresa, la ex ministra de comunicación, Roxana Lizárraga, pero esta vez apoyando al partido creemos, a Camacho Pumari. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos ya acá en las puertas del Tribunal Supremo Electoral, listos para presentar nuestras listas. Camacho representa la democracia, Camacho representa esos 21 días que hemos luchado los bolivianos, los mandiles blancos, los profesores, la resistencia, los jóvenes. Hemos estado en las calles para recuperar nuestra democracia. Eso significa, Camacho, la recuperación de la democracia y ahora vamos a reconstruir país también con Camacho. ¡Hola! ¡Hola, carajos! ¡Hola, carajos! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Camacho presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Camacho presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Camacho presidente! ¡Se siente! ¡Camacho presidente! Roxana, buenas noches. Bueno, Roxana, por favor, cuéntale al país cómo se dio su candidatura y cuál quiere que sea su aporte a Bolivia y a la democracia. Yo creo que es un gran aporte. Mira, cuando yo juré al Ministerio de Comunicaciones, podría aclarar que íbamos a terminar un gobierno de transición hasta la fecha donde podamos entregar el mandato. Pero no pudo ser así, no fue posible porque la presidenta de transición tomó la decisión de prorrogar su mandato y presentarse en una candidatura. En este sentido, me ha obligado a renunciar, pero no solamente, Jimena, a renunciar, sino también me obliga en este momento a ponerme del otro lado. Yo sabía que estaba cruzando la línea del periodismo cuando juré en el Ministerio de Comunicaciones. Y ahora, desde la Asamblea Legislativa, vamos a tener que tener muchos aportes, aportes grandes, porque es necesario en este momento cambiar la forma de hacer política en Bolivia. Tenemos que moralizar la política en Bolivia. La renovación, los jóvenes, las mujeres, somos las que tenemos que estar, no solamente en el gobierno, sino esta renovación también en la Asamblea Legislativa, para cambiar todas estas formas, estas conductas que durante estos 14 años la dictadura de Evo Morales las ha pisoteado. Ahora, ¿en qué puesto está Roxana Lizárraga? Por favor, primera, segunda, tercera plurinominal. Estoy en la primera diputación plurinominal, Jimena. También soy la encargada del Departamento de la Paz y estoy dentro del equipo de la Coordinadora Nacional de Campaña. Muy bien, muchas gracias Roxana por este contacto con No Mentiras desde el Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches.